No y tu voz, no y tu voz, no y tu voz, no y tu voz, no es que te acerque. Jesús a los rejos, no es que te acerco. Se llaman al tono, por tabla por nosotros. Jesús a los rejos, no es que te acerque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!